¡Ay, doctora, chimbum! ¡Doctora, chimbum, buri, buri, buri! ¡Está contenta, doctora, de cómo está cerrando el año! ¡Feliz! Estamos batiendo todos los récords a mitad de camino. Hemos disminuido la violencia, los feminicidios. La Ciudad de México es punta de lanza en todas las ciudades del mundo. ¿Está contenta, doctora? Muy contenta y muy orgullosa. ¡Ay, pero no se le nota, doctora! Sí está contenta, más bien le veo la cara ya deprimida. No, no, estoy saltando de alegría ahorita. ¿No ha intentado ser un poco más expresiva de sus emociones, doctora? Bueno, ya nos vamos, doctora. ¿A dónde vamos? Cuéntale a la gente. Vamos a teatrobar el vicio. ¿Qué va a haber ahí? Está por comenzar The Christmas Papers. Y es un espectáculo de las reinas chulas que dicen que está muy bueno. Y pues mira, pagan 100 pesos si tienen la oportunidad de vernos aquí en el camerino. ¿Ahorita mismo nos están mirando? Ay, no, doctora, yo pienso que usted me está engañando. No, no, ya sabes que la Ciudad de México tiene el mejor wifi del mundo de más puntos y por eso nos están logrando ver. Yo no sé, doctora. Y ahí están, ahí están, mira, ahí están sentados en sus camas, bueno, acostados, sentados en sus salas, viéndonos y en sus computadoras. Ay, doctora, que de veras estoy como los Thundercats, ve más allá de lo evidente, qué bárbara, ¿está contenta? Muy contenta. Ay, doctora, bueno, si quieren saber las otras capacidades y variaciones de emociones de la doctora Chimbumburi, hey, quédense porque ya estamos a punto de comenzar. Los espero allá en 2024. Ay, sí, qué emoción. Mucha emoción. Ya sabes, tenemos la ciudad con más puntos de wifi. A ver, pues comuníquese con alguien a ver si lo logra, porque el pinche internet está horroroso. Ay, perdón, lo dije o lo pensé, discúlpeme, doctora, soy mujer y me ofusqué y tengo miedo. A ver, hemos logrado muchas cosas, Lupita, sí te recuerdo y lo dije hace unos días, ya sabe, hemos bajado 24% los feminicidios. Ay, qué bárbara. Hemos puesto las calles seguras con iluminación. Ay, sí, qué bonito. Hemos alumbrado parques. Bueno, y doctora, ¿y por qué de todo lo que habló no habló de la línea 12 del mes? Bueno, después se lo pregunto, ¿verdad? Se puso triste, ¿eh? Me puse confundida. Ay, doctora, es que no se le nota. Bueno, dígame una cosa.